El equipo de energía escalar entre este polo y ahí cuando lo saqué se apaga el fierrito este, que es el otro. De un lado tengo enchufados los focos y del otro lado tengo este fierrito. Como ves, ahí hace chispa, lo que quiere decir que acá está pasando una buena cantidad de electricidad. Pero al tocar esta electricidad, esta es energía fría, que al tocar los dos lugares, esto donde se hace la chispa, no me da corriente. Y bueno, me pongo uno de los fierritos acá en la espalda y el otro fierrito. Acá me estoy limpiando los bichos que pueda tener en la panza. Con el equipo de energía escalar, con el sistema de 7 focos, modelo de Amenofis. Energía radiante, energía fría, energía para limpiar el cuerpo, de patógenos, de virus, de bichos. Acá estamos limpiando, esto es lo único que me ha resultado. A una proliferación de ácaros que tenía en el cuerpo. Y realmente dentro de poco todos vamos a tener que utilizar esto, ya que están aumentando la energía de las antenas. Lo que está haciendo que la proliferación de bichos que tenemos se incrementen. Están aumentando el tamaño de estos bichos. Están aumentando en número, en cantidad. Y bueno, para eso ha llegado esta tecnología. Para que todas las personas puedan limpiarse en sus casas. Como ves, acá tengo todos los focos conectados a un cable. Y ese cable va a la bobina. Bobina Darson Ball. De más o menos 20 vueltas. Cable de 3, entre 2 y 4 milímetros. Cable grueso. Así que como ves, ahí tenemos la terapia de energía radiante. Energía fría, energía limpia. Para la vida, para las personas. Para mejorar tu cuerpo. Energía anti cáncer. Si tenés leucemia, te pasás este foco por la espalda. Te vas pasando este foco por la espalda. Varias veces durante el día. Unos 2 o 3 minutos. O 5. De 2 a 5 minutos en cada lugar. Y lo vas subiendo después. Lo vas subiendo de a poco. Y en poco tiempo te vas a estar rejuvenecido, curado, revitalizado. Recuperado de cualquier situación física desfavorable. Si tenés granitos en la cara, es que tenés ácaros en la cara. Entonces al ponerte este foco en la cara, después de un rato vas a empezar a ver cómo se limpia tu cara de bichos. Se limpia tu cara después de varios días de sesión. Vas a ver cómo deja aparecer granitos. Y es porque los ácaros van retrocediendo, van debilitándose. Esto es energía negativa. Energía que destruye a los ácaros. Los ácaros van pereciendo gracias a esta tecnología, a esta energía. Y esto es algo que ha venido a la humanidad para salvarnos, para salvar a cada uno. Es hora de que hagas tu propio equipo de energía escalar. De que consigas de estos focos. Si no conseguís estos focos, que ya no se consiguen, tendrías que juntarte un poco más de dinero y comprarte los focos UV. Los focos ultravioletas, los focos para camas solares. Esos focos también funcionan parecido, solo que son más potentes, pero bastante más caros. Sería cuestión de que juntes plata y compres varios focos de eso y los pongas en una cama. Eso tenés que hacer día por medio la terapia esa, porque es muy fuerte, pero rejuvenece todos los órganos del cuerpo. En este caso, por ahí podés buscar, si se consiguen estos focos, lámparas fluorescentes de bajo consumo. Podés conseguirlas por internet o podés buscar en alguna ferretería, alguna casa de iluminación. Ya que no se están consiguiendo, por lo menos acá en Argentina no están viniendo. Así que te dejo este video para que lo hagas tuyo. Ahí te muestro cómo estoy haciendo la terapia de energía escalar, energía fría, energía radiante, tecnología de Nikola Tesla, invento de Christian Amenofis Marino. Visita este canal, comparte, suscríbete, dale a la campanita, comenta. Visita la lista de reproducción de videos cortos sobre esto, donde voy explicando detalle a detalle todo lo que necesitas saber. Nos vemos, hasta luego.